De otro lado, con actos culturales, el IPC levantó una voz en rechazo a la violencia contra la mujer luego del incidente que vivió una funcionaria de esa institución en el que fue violentada por un hombre. Marisela, somos todas es el lema con el que el Instituto Popular de Cultura de Cali rechazó la violencia contra la mujer a través de un plantón cultural. La situación que vivimos hace 15 días, pues quisiéramos que nunca pasara en nuestro país, en nuestra ciudad pero asimismo también es un llamado para que el Instituto Popular de Cultura pues por fin pueda contar con los espacios, con la calidad y con los requisitos que se tienen que tener para que sea una entidad educativa de la calidad y de la altura que merece la ciudad. Con velas y vestidos de blanco, funcionarios y docentes del IPC le dieron la bienvenida a Marisela quien después del incidente volvió a sus labores. Marisela tuvo 10 días de incapacidad, ella se incorporó este lunes, nosotros la cambiamos de puesto la ubicamos en otro espacio, pero ella está en este momentico en tratamiento psicológico. También le hicieron un llamado a la alcaldía para que el IPC tenga una nueva sede que les garantice mejores condiciones y seguridad para operar. Nosotros le estamos diciendo a la ciudad y en especial a esta alcaldía que nosotros requerimos espacios dignos para trabajar. El evento se da luego de que esta funcionaria del IPC fuese agredida por un hombre que ingresó a las instalaciones, la robó, golpeó e intentó violarla. El hombre de 24 años de edad ya fue capturado por las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!